Él es Jehová, el Dios de la creación, Él es Jehová, Señor Dios de poder, la roca eterna es, el bálsamo de fe, Él es Jehová, el Dios que te sanó. Él es Jehová, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, rey de los hijos de Él, Él es Jehová, el Dios que te sanó. ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! Él es Jehová, el Dios de Israel, es Jehová, el Dios de salvación, rey de los hijos de salvación. Él es mi proveedor, también mi hogar y de Dios, Dios de la salvación, rey de los hijos de salvación. ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! ¡Canta aleluya! Él es Jehová, el Dios de cristal, rey de los hijos de Israel, eres Jehová, el Dios que salvación. Él es Jehová, el Dios que salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. 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 Y es una oración matutina de confianza en Dios. Que Dios restaure tu casa, tu familia, que pase el bálsamo. Aquellas madres que claman por justicia, que puedas recibir, ¿verdad? Lo que ellos esperan del Señor. Oh Padre Santo, Dios amado. Vamos al Salmo 3. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración matutina de confianza en Dios. Es un Salmo de David cuando huía delante de Asalón su hijo. Leemos la palabra con reverencia y creemos que la palabra siempre nos va a ministrar algo. Amén. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mi adversario? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clame a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Gracias Padre. Gracias de manera especial. Gracias porque tú eres todopoderoso. Gracias por tus promesas. Gracias por tus maravillas. Espera. Espera. Sigue creyendo. Sigue. Sigue creyendo. Marcha. Y no te detengas. No te turbes. Confía en el que te llamó. En el que te redimió. El que te dijo. Mía y mío eres tú. Aunque veas tu familia. En el modo que tú no esperas. Sigue confiando. Gracias Padre. Gloria a Dios. Completamente cierto. Salmo 15 verso 2. Solo el de conducta intachable que practica la justicia del corazón dice la verdad. La verdad proviene del Señor. La verdad no puede ser tergiversada ni exagerada. No puede ser camuflajeada como una media verdad. Ni como una mentira blanca. Porque la mentira blanca no es ninguna mentira blanca. Todo viene de la oscuridad. Y es pecado. Si lo que dice no es completamente cierto. Entonces no es verdad. Punto. Decir la verdad no significa expresar en voz alta todo tu pensamiento. Todo lo que haces y decir toda tu vida a todas las personas. No. Lo que quiere decir usar las palabras como regalo. Tú lo vas a escoger cuidadosamente. Luego las envuelves con amor y respeto. Sen honesta. Sinceramente. Con otros. Como Dios lo ha sido contigo. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Señor. Bendito Dios. Aleluya. Medita en esta alabanza. Y entramos al altar de oración. Y entramos al altar de oración. Medita en esta alabanza. Y entramos al altar de oración. Trabajo con amor. Y entramos al altar de oración. Y entramos al altar de oración. Y entramos al altar. ¿Cuándo se acabaran tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta, ¿será que Dios ya no se acuerda de todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que está pasando, porque también estuve ahí, cuando las cosas se te agotan y no puedes más seguir. Pero nunca perdí la fe, yo te he llorado y te aposento, escuché a Dios decirme quieto, es un proceso. Por eso es necesario que pases por un suceso, serás formado como el oro, no es un juego. Yo soy el que te está pasando por el fuego. No es un proceso, es el que uso para voltear tu carácter. No es un proceso, síguese nunca lo prometido, podré entregarse. Ya falta poco, si no es un proceso, sigue adelante. Síguese nunca lo prometido, podré entregarse. Yo sé por lo que está pasando, porque también estuve ahí, cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir. Yo sé por lo que está pasando, pero nunca perdí la fe, yo te he llorado y te aposento, escuché a Dios decirme quieto, es un proceso. No es un proceso, es necesario que pases por un suceso, serás formado como el oro, no es un juego. No es un proceso, yo soy el que te está pasando por el fuego. No es un proceso, es el que uso para voltear tu carácter. No es un proceso, síguese nunca lo prometido, podré entregarse. No es un proceso, síguese nunca lo prometido, podré entregarse. Este es el salario que va a ser por tu cerebro Serás probado como el oro y todo es un juego Yo soy el que te está pasando por el juego Serás probado como el oro y todo es un juego Serás probado como el oro y todo es un juego Así que les pido disculpas y vamos hacia adelante en lo que es el altar de oración Amén Recuérdate que Jehová es tu pastor Que nada te va a faltar Que lugares delicados pastos Él te hará descansar junto a agua de reposo Él te va a pastorear Él nos va a pastorear Somos sus hijas, somos sus hijos Bajo el tema de este altar, decisiones Y es necesario que tomemos decisiones Que nuestras decisiones sean las decisiones donde Dios sea el centro y nos guíe No por caprichos Hay gente que toma decisiones Me voy del país Porque en el país está pasando esto Y huyendo del país sin pedirle consulta al Señor Guianza y dirección al Señor Se fueron Cuando van para otro país Se encuentran viviendo en las calles Se encuentran pasando muchas necesidades Y es muy triste Moverse sin la dirección del Señor Es un gran peligro Por eso todo lo que vayas a hacer Dios tiene que ser el primado Aunque usted diga Pero que exagerado Todo tengo que contarlo con Dios Cuando nosotros somos creyentes Hay algo que comienza en nuestra vida Que ya no vivo yo Vive Cristo en mí Es muy difícil entender Que tú te llames creyente Y digas Este es mi cuerpo Yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana Este es mi boca Yo hago con mi boca lo que me da la gana Porque cuando un creyente Se entrega al amo y dueño de su vida Le está diciendo Ya no vivo yo Ya no es lo que yo diga Voy guiada por medio de tu Espíritu Santo Me voy a conducir conforme a tu voluntad Dios Tú no quieres que por aquí yo me conduzca Pues por ahí yo no voy a entrar Tú no quieres que yo me pase aquí Por aquí yo no me voy a pasar Tú no quieres que haga esta práctica Pues yo no lo voy a practicar Porque así son los hijos de Dios Guiados por el Espíritu de Dios No porque viven sujetos a la vida antigua Entonces no han renunciado a esa vida Toda decisión Dios tiene que ser el centro Usted no se puede casar con cualquier persona Usted no puede mirarla y tiene la cara linda Tiene los ojos azules Ya ese es o esa es No Usted no puede mirar la apariencia Usted no puede mirarla y llegó esto Pues eso es Váyese a la presencia del Señor Ayune si es necesario Y ore al Dios eterno para que te guíe Antes que tomes una decisión Que produzca arruina tu vida ¿Por qué usted ve tantos divorcios hoy en día? De momento la gente se ama Una emoción Ya me cansé de ti ¿Qué es eso? El amor no es fingido No es pasajero No es hoy estar linda Mañana estar viejo No hay que tomar decisiones Jeremías capítulo 6 Verso 16 Así dice el Señor Deténganse en los caminos Miren y pregunten por los senderos antiguos Pregunten por el buen camino Y no se aparten de él Y así hallarán descanso Que han anhelado ¿Quieres caminar confiadamente? ¿Quieres sentirte segura en medio del proceso? ¿Quieres ser dirigida y tomar buenas decisiones? Siempre váyase dirigido por el Señor Santiago capítulo 1 verso 5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela a Dios Y él se la dará Pues Dios da todo generosamente Sin menospreciar a nadie A lo mejor tú dices Yo soy bien inteligente Yo tengo cuatro puntos en las escuelas En la universidad tengo alto honor Mira hermano No estamos hablando de cosas naturales y simples Es que la sabiduría Nos lleva a conocer al Señor Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento Mucha ciencia Váyase a profesionales La mayoría te puede decir exactamente Todo lo que estudiaron Y se lo saben de pie a la letra Pero le hablas del Señor ¿Qué experiencia han tenido? No, no, no Tú estás loco Eso no existe Te van a decir Van a ponerte la duda Van a poner Porque no tienen la sabiduría Ellos tienen sabiduría humana Diabólica Pero no tienen la sabiduría del Señor Esa sabiduría que produce un crecimiento Un avance Un temor Una reverencia Y que te lleva al camino de la vida eterna Somos privilegiados Gracias Padre Gracias Padre Adonai Elogeno Gracias Rey de Reyes Señor de Señores Eres digno de toda alabanza Te damos gratitud Gracias por escogernos De lo vil De lo menospreciado De tantas personas En este mundo Tú permitiste Que conociéramos Este santo y glorioso Bendito Evangelio Y no solamente El Evangelio Sino Al que está escrito En este Evangelio Poderoso Desciende nuestra vida Gracias por el poder De tu Espíritu Santo Gracias por tus bondades Te exaltamos Te pedimos perdón Por nuestra falta De sonra Abominaciones Y toda apariencia De pecado Nos entregamos a ti Nos elevamos A conocerte Y darte plegar Y alabanza Es que te damos gratitud Porque reconocemos Que en todo tiempo Tenemos de tus maravillas Ayúdanos Dios mío Imparte sabiduría Inteligencia Ese temor Que viene para respetar Para obedecer Para buscar tu palabra Y tu presencia Jeremías 33 3 Clama a mí Y yo te responderé Y te daré a conocer Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Gracias Padre Porque tú eres Nuestra respuesta Gracias Padre Porque podemos Clamar confiadamente Juan capítulo 14 Verso 16 Y 17 Y yo les pediría El Padre Y Él les dará Otro consolador Para que Le acompañe siempre El Espíritu de verdad A quien el mundo No puede aceptar Porque no le ve Ni le conoce Pero ustedes Ni le conocen Porque viven Con ustedes Y estará con ustedes El Señor Nos guiará A toda verdad A toda justicia El Espíritu Santo Nos redargulle El Espíritu Santo Nos guía El Espíritu Santo Te va a decir No salgas Porque te va a guardar De peligro No cojas por esa calle Porque te va a librar El Espíritu Santo Te va a decir Este es el momento Cuando somos guiados Por el Espíritu Él tiene cuidado Absolutamente De nosotros Él nos protege Como la niña De sus ojos Unge nuestros oídos Unge nuestra boca Unge nuestros labios Unge nos Padre Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Ajeo capítulo 1 Verso 5 Así dice el Señor El Todopoderoso Reflexione Sobre su proceder Hay que reflexionar Hay que examinar Como estamos caminando Que el Señor Enderece nuestra senda Que el Señor Fortalezca nuestra familia Hay personas Que están enfermas Hay personas Que están en duelo Hay personas Que están tristes Que necesitan Un abrazo Que necesitan Una palabra De aliento Alguien que nos Ayude a levantar Esas manos A ti 3 versos 5 5 y 6 Confía en el Señor De todo corazón Y no en tu propia inteligencia Reconocelo en todos tus caminos Y el allanar Nuestra senda Padre tu endereza Nuestra senda Padre tu endereza Nuestros caminos Endereza Los caminos De nuestra familia Mira nuestro país Mira nuestros vecinos Mira la comunidad Mira la provincia Mira el territorio Mira el gobierno Mira la salud Mira la salud mental La salud espiritual El cuerpo de Cristo Los creyentes Y el impío Que tu le dices Que se vuelva De su mal camino Que se aparte Y se vuelva Hacia ti Y los que nunca Te han servido Padre Santo Los que nunca Han experimentado El gozo De la salvación Yo te pido Dios Que tu trabajes Con cada persona Conforme a tu voluntad Tu eres el dueño De cada ser humano Pues tu lo creaste Y lo formaste Tu harás conforme A lo que ellos Elijan Por la libertad Del libre albedrío Que tu le das Oh Padre Santo Ayúdanos a ser limpios Ayúdanos a renovar Nuestra mente Guárdanos Padre Santo De las personas Perversas Y de malas intenciones Y del burlador Y del mentiroso Nos ponemos En tus preciosas manos Confiamos en ti De todo corazón Proverbios 16 9 El corazón del hombre Traza su rumbo Pero sus pasos Los dirige el Señor Gracias Padre Porque tu diriges Nuestra senda Gracias porque Podemos vivir Confiado en tu presencia El Salmo 37 Verso 5 Nos enseña Encomendarnos al Señor Encomienda al Señor Tu camino Confía en Él Y Él hará Él va a actuar A nuestro favor Gracias Padre Queremos confiar en ti Queremos confiar en ti Y en ti Trazamos nuestra vida Nuestra familia Todo lo ponemos En ese cajoncito De peticiones Cada petición Que tenemos Delante de tu presencia Nuestros hijos Los nietos El esposo El matrimonio El hogar La abuelita La madre La suegra Todas vuestras familias Todos los que nos rodean Todos Padre Imparten Cada uno De vuestras familias Que ellos se aferren Que ellos te conozcan Que ellos Conozcan Que ellos se vuelvan A ti por amor A tu nombre Cada familia La deposito En tus manos Señor En el nombre de Jesús Tú eres grande Tú eres maravilloso Tú eres temible Adonai Señor Gracias porque eres Maravilloso Padre Gracias por tu presencia Salvadora Encomendamos Nuestras vidas Nuestros caminos El trabajo El ministerio El hogar Los nietos La familia Los vecinos El país El gobierno La familia Nuestros familiares Los que están De espaldas Y los que te están Sirviendo Los que están Siendo rotos Reparados Fortalecidos Saliendo de yugo De maldiciones De idolatría De paganismo Están cerrando puertas Están cerrando ciclos Por amor A tu nombre Salmo 37 Verso 23 Deleítate a sí mismo En el Señor Y Él va a conceder Las peticiones De tu corazón Padre En ti nos deleitamos Y como nos deleitamos Nos envolvemos En ti Y como nos envolvemos Clamamos por nuestras familias Que ellas se alleguen Hacia ti Que ellas puedan Conocerte Que ellas puedan Tener la experiencia Maravillosa Contigo Adonai Nos deleitamos En tu presencia Gracias porque tú Traes la salvación A la casa Gracias porque tú Traes el renuevo Gracias porque tú Fortaleces Gracias porque tú Limpias Gracias porque tú Impartes el querer Como el hacer El Salmo 37 Verso 4 Deleítate en el Señor Y Él va a conceder Las peticiones De tu corazón Por eso nos deleitamos En ti Padre Queremos deleitarnos Padre Porque tú Concedes los deseos Del corazón Tú conoces De que estamos Faltos Tú conoces De que estamos Necesitados Tú conoces Nuestra familia Úngenos Padre Santo En esta hora Clamo por las Peticiones De la cajita En esta hora Clamo por mi familia En esta hora Clamo por los hermanos En la fe En esta hora Clamo por mi país En esta hora Clamo por el territorio Donde piso y vivo Clamo por mis vecinos Padre Aquellos que te están Sirviendo como guerreros Sigan perseverando Y necesitan fuerza Levántale las manos Aquellos que tienen Peticiones delante De tu presencia Concédesela Conforme a tu voluntad Donai Aquellos que necesitan Fuerzas nuevas Que se sienten Solos Decaídos Aquellos que no te conocen Que viven bajo Otros dominios Señor De espaldas Tuyas Necesitan la libertad De ese cautiverio Sácalos de esa sequedad Y vengan hacia Tus pies Señor Quítale toda religiosidad Porque la religión Nos salva Es la salvación Padre Santo De que aprovechar Al hombre Que gana el dinero De este mundo Y pierda su alma Oramos por el rico Por el pobre Por el huérfano Oramos por las naciones Oramos por el mundo Señor Oramos por la familia En Mississippi En California Todos los que están Pasando por catástrofe Oramos por todos los que están Rumores de guerras Tornados Catástrofe Gente que ha perdido Todo Te pedimos en esta hora Que tu mano poderosa Se extienda Padre Que sea usted Sustentando Y fortaleciendo Cada familia Mira si hay alguno Enfermo Padre Mira los que están Hospitalizados Mira los que están Intensivos Sala de parto Sala de operaciones Sala de emergencia Oh Señor Los que tienen Cita rutinaria Los que están En laboratorio Los que están Pidiendo un milagro Por su salud Yo te pido Dios mío Que tu toques Esos cuerpos Mira la petición De Olga Ábrele esa puerta Ella quiere un hogar Ella quiere mudarse Diríjela Señor Ella quiere eso Pero que es lo que Tú quieres para ella Es lo más importante Te pido la guianza De tu espíritu santo Señor Te pido Dios Que tu honres La viuda El huérfano El pobre Los matrimonios Las familias Los que necesitan Da fuerza al cansado Mira los que están Llorando Los que se sienten En sequedad Oh los que se sienten Solos Los que están pasando Por enfermedades Por hambruna Oh Señor Los que están pasando Por sequía espiritual Y sequía física Dios mío Los que se sienten En un desierto Pero ellos no están solos Dios siempre está con nosotros Te damos gratitud En todo tiempo Porque tú estás Escuchando ahora mismo Nuestras plegarias Nuestras oraciones Gracias porque No es en vano Lo que hacemos Porque trabajar Para ti no es en vano Hay una recompensa Los que te buscan A tiempo Y afuera de tiempo Gracias por todos Los que trabajan Para ti Dios mío Los que sacan Un tiempo Para aclamar Para interceder Para orar Por cada familia Gracias por cada creyente Los hermanos En la fe Dios mío Mira los que están En los campos En las ciudades En las plazas Y donde quiera Dice muchas familias Yo soy el que soy Buscando Buscando a tiempo Una angustia Aflicción Aflicción Los que sacan